Durante mucho tiempo nos preguntamos cómo es que Chloé Bourgeois obtendría el Miraculous de la abeja para devenir Queen Bee. Desde hace unos días se difundió esta imagen sobre el especial Avenir, el combate de las reinas, la cual parece ser la fotografía de alguna libreta engargolada y que según el Twitter de Miraculous México, es información que proviene de la conferencia de prensa de TF1. De acuerdo con la información que viene allí, en la semana de la moda habrá un evento organizado por Gabriel, donde finalmente Adrián utilizará ese sombrero estilo derby que diseñó Marignette. Entonces aparecerá la madre de Chloé, lo que finalmente nos dará los datos que necesitamos para saber si realmente la abandonó o si simplemente está tan ocupada que no tiene tiempo para su hija. Algo va a pasar, probablemente ella también quiera crear su propio evento de moda y nadie vaya porque prefieran ver a Adrián que está en la cúspide fashionista. Dado que la sinopsis dice que Audrey Bourgeois es considerada la reina internacional de la moda, esto podría ser el elemento necesario para que Hawk Moth, también conocido como Lepidóptero, utilice uno de sus akumas para convertirla en Style Queen. Aquí se nos dice que tiene un cetro para convertir a la gente en estatuas de lentejuela, y su primera víctima será Adrián, lo cual llevará a Marignette a buscar el mestre Fu, es decir, el viejo chino, para que le preste un nuevo prodigio y así conseguir que alguien le ayude a combatir a Style Queen. Marignette va a extraviar ese prodigio. Dado que muchos han visto que en la imagen aparece una Queen Bee negra, ya están asumiendo que se trata de Chloe. Creen que ella lo va a encontrar, se transformará en Queen Bee para impresionar a su madre y entonces será akumatizada. Esto porque el especial de combate a las reinas comprende dos partes, una es Style Queen, reina del estilo, y la otra Queen Wasp, reina avispa. Mucha gente asegura que el diseño que aparece en esta imagen es muy parecido al de Queen Bee, y por ello se trata de Chloe utilizando el Miraculous de la Abeja al mismo tiempo que es akumatizada. De ser así, eso significaría que los poderes de Hawk Moth tienen un alcance superior al que hemos visto hasta ahora, ya que podría akumatizar a un portador de Miraculous incluso a pesar de tener activo su Kwami. Esto explicaría por qué el maestro Fu, es decir, el viejo chino, está tan preocupado por que los Miraculous lleguen a las manos correctas, ya que sabía que Hawk Moth puede akumatizar a quien sea si sus emociones negativas los dominan. Por otra parte, también cabría la posibilidad de que como Marinette perdió a ese Miraculous, ella pueda recuperarlo de Chloe y esto la exaspere y se convierta por akumatización normal en Queen Wasp. ¿Qué piensas tú? La madre de Chloe la abandonó o simplemente sale mucho de viaje. Chloe será akumatizada aunque tenga el Miraculous de la Abeja. Y lo más importante de todo, Marinette recuperará ese Miraculous perdido o Chloe lo conservará, si es que ella es quien lo encuentre. Nos vemos en la próxima edición de Miraculous Ladybug de La Caravana del Misterio de Sebastián Derain.